¡Hey amigos! ¿Tan complicado era explicar el final del Resident Evil 3 Remake? ¿Por qué he tenido que escuchar cada cacho chorrada? Vamos a ponerle un poco de luz al asunto, ¿va? Bueno, vamos allá, que nos cuenten milongas. Nuestro gran problema y mucho ha tenido que influir en el final del Resident Evil 3 Remake ha sido Nikolai, ese sargento del VSS, al que le gusta mogollón la pasta. Según el Resident Evil 3 antiguo, Nikolai tenía la misión secreta de recoger datos de combate en los tipos de zombies y bows de Umbrella, pero sobre todo hay que recalcar que era para Umbrella. Me gusta esta parte en la que le dice que no puede ponerle precio en la vida, sobre todo cuando la ciudad está a punto de estallar y se van a perder millones de vidas. Totalmente lo hace por recochineo, vemos como en esta secuencia le dice que no ha sabido captar nada de la sabiduría que le ha estado impartiendo, porque le dice exactamente que no puede poner precio en la vida y es justamente lo que decía anteriormente. Así que a lo que se dedica Nikolai durante toda la partida es a tocarnos las larices y obligarnos prácticamente a luchar con Nemesis para poder hacer sus vídeos y ganarse su pasta. Aquí Nikolai no podía entender cómo se le podía haber preparado una trampa tan bien preparada a un escuadrón y que la puerta estuviese cerrada mirando fijamente a Nikolai, con lo que ya estaba empezando a sospechar. Pero sigamos, en estas secuencias ya casi llegando al final, podemos ver cómo Nikolai tiene la vacuna que le ha robado antes a Jill y de un balazo se la carga y no la perdamos de vista porque Jill la va a tener hasta el final. Si seguimos con las secuencias, veremos que aparte de unos cuantos palos que se pega ahora con Carlos, Nikolai da a entender, a diferencia del Resident Evil 3 original, que él no trabaja para Umbrella, sino que trabaja para una empresa que desconocemos. Podemos suponer, podemos decir, que podría ser la misma o muy parecida a la que pertenecería Albert Wesker. Pero lo más curioso de todo es que qué interés tendrá esta empresa por reducir a cenizas Umbrella, porque claramente... Nikolai tenía órdenes de destruir la vacuna y de borrar todo lo relacionado con Umbrella, si llegara el caso con un misil nuclear, si fuese necesario. Como bien dice ahí, incluso dejar que el mundo arda. ¿Qué intereses tendrían? Porque si no es para Umbrella, ¿qué interés tendrá la otra empresa? Muy seguramente también esté metida en el rollo de las armas biológicas. Nikolai intenta sobornar a Jill para que la lleve con él en el helicóptero y además que le contará todo lo relacionado con esta organización. Pero Jill, que ya está un poco hasta el corro de enfrentarse a gañanes como este, y aparte de Nemesis, le dice que ahí se lo coma todo él. Y qué pasa, que ella investigará por su cuenta que ya está bien. El juego nos da a entender que Nikolai se queda aquí y morirá cuando llegue el misil, pero no lo demos por hecho. Me recuerda mucho a una peli de Resident Evil, solo falta que lleguen los zombies y se lo comiesen, pero no aparece que mueva. Aparte, si os fijáis bien, allí hay otro helicóptero que Nikolai perfectamente podía haber cogido para irse, aunque si nos fijamos bien. Estos dos se van con el tiempo justo y el misil explota, por lo que Nikolai debería haberse dado muchísima prisa ya con un tiro en el pecho y haber cogido el otro helicóptero y haberse ido, lo cual es muy poco factible. Pero como no lo habíamos visto morir, no podemos dar nada por hecho. Y esta escena es muy significativa para mí, en la que Jin nos muestra el envase de la vacuna que previamente Nikolai había disparado, y en la que suelta esto, las cenizas de Raccoon City serán también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Chicos, aparte que dice que todo esto es fruto de la ambición y del dinero, y no puedo estar más de acuerdo con ella. El dinero a veces es muy turbio. Vamos a mirar esto para rematar el asunto y dejar las cosas bien claritas. Mucho se ha especulado con este vídeo sobre quién es la persona que sale. Pues quién va a ser, Jill. ¿De quién era ese envase? ¿Quién se lo llevó, Jill? Bueno, chicos, pues he llegado a escuchar que podía ser Chris o Rebecca. Uno de los motivos que comentaban de que podía ser Jill es que había un saco de boxeo y que a Rebecca le gustaba mantenerse en forma. Este motivo lo voy a discutir ahora mismito. Y decían que el trasero que salía en el vídeo podía ser el de Chris. Y chicos, venga ya, ese trasero no se parece al de Chris. Aquí podemos ver muy claramente, al poco de empezar el juego, es un escrito de Jill. Y en la tercera parte de este escrito, lo dice muy claramente. Creo estar en buena forma, por lo que es Jill, le gusta estar en forma, tiene un saco de boxeo. Rebecca no es, Rebecca no ha aparecido en todo el juego, por supuesto. Entonces, claramente, es Jill. Muy bien, pues aquí lo vemos. Ese saco de boxeo. No tiene por qué ser de Rebecca, seguramente sea de Jill. Y por tanto, el envase también es de Jill. Y lo último y lo más ilustrativo. Esa mano. Esa mano no es de un hombre. Es de Jill. Podría ser de Rebecca, pero me extraña. Y quien diga que ese trasero es de Chris. Ay, la leche. Es de Jill, hombre. Es de Jill, que lo hemos visto mucho durante el juego. ¿Qué opináis vosotros? Yo lo tengo bien clarito. Una vez resuelto el dilema del vídeo, que para mí está bastante claro, no para otra gente que he podido ver, vamos a comentar un poco la muerte del Dr. Barr, porque tiene un significado muy especial. Pues tenemos que preguntarnos quién lo ha matado. Si echamos un ojo a la nota de la invitación del banquete, vemos que el Dr. Barr está siendo invitado a un banquete en el que tendrá muchas personalidades como el jefe de policía Irons. Como vemos ver en la nota escrita a mano, han reservado una habitación para una fiesta y que le gustan las jovencitas. Sabéis quién es esa jovencita, ¿verdad? La hija de la alcalde, Katherine Warren, que sale en el DLC de Resident Evil 2. En el siguiente correo, viendo que el Dr. Barr corre peligro, pide ayuda a un amigo para que lo saque de ahí sin involucrar a los VCS. ¿Por qué? Porque sabe que si le detienen, los VCS tendrá muchos problemas. Porque Umbrella no quiere dejar ni rastro de vacunas ni de virus. Pero lo curioso de todo esto es que es Nikolai el que mata al Dr. Barr. ¿Y por orden de quién? ¿Por Umbrella o por esa supuesta organización? De momento, eso no lo sabemos. Lo que sí que tenemos claro, y es que se muestra en este vídeo que está viendo Carlos, es que el Dr. Barr fue el que creó la vacuna y fue Umbrella, sus jefes, como bien dice, los que crearon el virus T. Fue el equipo de Barr el que desarrolló una vacuna. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Quién quería destruir la vacuna? ¿Umbrella? ¿La organización de Nikolai? ¿El gobierno? ¡No lo sabemos! Yo me decanto claramente por Umbrella, porque quiere borrar todo rastro de la creación del virus. Y si el gobierno encuentra la existencia de una vacuna, eso quiere decir que existía un virus. Y pueden enterarse de que lo creó Umbrella. A mí lo que me rechina un poco es por qué. ¿Por qué Nikolai lo mató? Supongo que por órdenes de Umbrella. Aunque como trabajaba para una organización secreta, aquí puede haber algún motivo más escondido que desconozcamos. Ahora sí, Carlos se da cuenta de que la ha mangado parda. Y que ha traicionado en cierta manera a Jill. Aún así, ella confió en él. Es muy significativo el gran puñetazo que le mete la pantalla. Y aquí acabamos con la explicación del final del Resident Evil 3 Remake. Sabiendo que Jill es la que va a tomar la iniciativa y su particular venganza. Contra Umbrella y contra esa organización secreta que había fichado a Nikolai. No olvides suscribirte si quieres ver más contenido como este. ¡Chao amigos! ¡Suscríbete!